¡Que se vaya el Pumita! ¡No, a la verdad pues! ¡Que se vaya el Pumita! ¡Que se quede! ¿Dónde están los hinchas del Pumita? ¡Los hinchas! ¡Los hinchas! ¡Los hinchas el Pumita! ¡Los hinchas! ¡Los hinchas! ¡Los hinchas el Pumita! ¡Pumita! ¡Pumita! ¡Pumita cazador! ¡Pumita! ¡Pumita! ¡Pumita cazador! ¡En tu corazón! ¡Pumita! ¡Pumita cazador! ¡Pumita cazador! ¡Pumita cazador! ¡Una parra nada más como tocó la herida! ¡Con este nos vamos a abrazar mil! ¡Gracias! ¡Los queremos mucho! ¡Gracias paisanos los perricanos! ¡Con esta canción nos vamos! ¡De frente al músico! ¡Rolsi! ¡Muchas gracias! ¡Chao, Johnny! ¡Chao, Johnny! ¡Chao, Johnny! ¡Chao, Johnny! ¡Gracias! ¡Sábado, Johnny! ¡Sábado, Johnny! ¡Sábado, Johnny! ¡Estaremos en Contejo Santa Rosa! ¡Solamente solo! ¡Chao, Johnny! ¡Chao, Johnny! ¡Sabe el sol! ¡Sigue tomando! ¡Sabe el luna! ¡Sigue chipando! ¡Los hinchas, tío! ¡Gracias, brother! ¡Gracias! ¡Gracias, brother! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! ¡Los hemos de allí! ¡Muchas gracias, tous! ¡Que pueblo! ¡Se lo vendrá sin lo que yo! Vamos al Cusco Cuando metamos en el Cusco Se levanta el día de ahí Vamos al Cusco Vamos al Cusco Vamos al Cusco César Reite Torrenta Bacua A su día se metáis de mañana Vamos al Cusco Piscachita, Piscachita Piscachita de la salón Nos escucha Se levanta el Cusco A las 4 de la mañana A las 4 de la mañana Vamos al Viva Didá De mesa, de mesa De mesa, de mesa Salud Angelita Escobar El amaneces Suéltate bonito Amigas amaneces Salud de forma Ahora cantemos todos Huechacito, huechacita ¿Nos escucha? Huechacito Tiene la suerte ¿Por qué me sirvas de mi tramo? No anuncian a mi mamá No anuncian a mi mamá Suéltate Gracias señor Alcádez De aquí señor Alcádez El municipio de hoy El municipio de hoy Señor Jiménez Alcádez Señor Regidores Señor Jiménez de Gracia ¡Aquí vamos, amigos! ¡Aquí vamos, amigos! Con el señor Guachua Personen oven Con los pies Ahora cantamos fuerte Agua cerito Agua cerito Agua cerita Con la ventana Vamos a visitar aquí Ahora cerrado No me mojes, cuerpo en el alma No tengo ropa para caldear Pero tengo nombre que le abre mi pie Es el que me va a hablar de él Es el que me va a hablar de él Es el que me va a hablar de él Es el que me va a hablar de él Para la América de la televisión Es el que me va a hablar de él ¡Eri Javier! ¡Cuántos queremos en el restaurante! ¡Cuántos queremos en el restaurante! Allá vamos, allá vamos Vamos a adaptole a todos Como dicevane Gachacito Me muacho, me muacho Me muacho Me muacho ¡Levanten los pasos arriba! ¡Salud, Ruman! ¡Las patas arriba! ¡Las patas arriba! ¡Las patas arriba! ¡De aquí, para allá! ¡De aquí, para allá! ¡De aquí, para allá! ¡Directo a tu corazón! ¡Los guerreros al Perú! ¡A ver, ¿qué estamos todos? ¡El Marcelito! ¡El Marcelito! ¡Los guerreros al Perú! ¡De la Marcelita de las artigas! ¡Los guerreros al Perú! ¡No me mojes cuando te... ¡Los guerreros al Perú! ¡Dónde tengo ropa para cambiar! ¡Dónde tengo ropa para que me la ve! ¡Este es tu amor! ¡No creo que contigo! ¡Para saber mi pecho se me va a quedar! ¡Este es tu amor! ¡Un amor! ¡Un la flor que cultivó! ¡Para saber mi pecho se me va a quedar! ¡Este es tu amor! ¡Este es tu amor! ¡Cuando estas familias vistas! ¡Pedece que sea! ¡De Guadalajúpa! ¡Los guerreros al Perú! ¡La familia de la hipaca! ¡La familia de rojas! ¡Hipaca! ¡Señora! ¡Señora Humberto Escolar Aprocoma! ¡Saludamos a toda la familia de Nación Chocla! ¡La gente de Yoli! ¡Y dónde está Edwin Rojas! ¡Ahora para el Distrito de Perca! ¡Para la gente! 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 ¡Gracias! ¡Ey! 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 ¡Suéltalo! ¡Arriba! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Chanto, Chanto, Bantebelito Chanto No vamos, amigos ¡Vamos, Chino, Chino!